Hola que tal amigos, como estan? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal, yo soy Jota Narguito, hoy no paso el cabron de la mazamorra, mentiras mentiras el de la mazamorra, mucho cariño desde aqui, pero bueno, entonces, hoy toca pronosticos de liga otra vez, si se que los estamos subiendo muy seguidos, pero es que esto no para amigos, esto no para, tuvimos fecha entre semana, vamos a tener fecha al fin de semana, esto no para, así que evidentemente mi papa no saldra de nuevo porque no nos dio tiempo a preparar las cosas, entonces me tocará hacer el pronostico a mi y me da mucho miedo, me da mucho miedo porque aqui tengo los pronosticos y yo solo acerté de patriotas, el de nacional y el de medellín, 3 de 9, 3 de 9, acerté un tercio, por lo menos con mi papa habíamos acertado 4 de 9, cierto? entonces no nos ve tan mal, pero bueno esta vez trataré, a ver vamos, siempre trato de hacer lo mejor posible, pero es que a veces no se puede hacer, así que denme un segundo espectacular el rubito, vamos a pronosticar la jornada 8 de la liga y bueno el primer partido que tenemos aqui es tolima contra patriotas tolima el partido pasado descansó, cierto? normal, el equipo viene fresco y en cambio patriotas no, es verdad que le ganó 3-1 a alianza petrolera con una notable superioridad, 3-1 y a ver este pronóstico es complicado, cierto? pero tolima venia bien entonces está complicado, está complicado démoselo a tolima, le voy a dar este pronóstico a tolima, me parece que el descansar los va a hacer les va a venir mejor para el físico, más que nada entonces yo pensaría que tolima puede vencer a patriotas luego envigado atlético bucaramanga yo subestime a bucaramanga contra el deportivo pereira y le terminó ganando 2-0 cierto? y a envigado lo sobreestime y terminó empatando 1-1 con río negro águilas por lo cual es que no se es que no se es que en bucaramanga vino bastante bien el cambio el despido de sanguinetti que no venía dando resultados iba dejando al equipo en el descenso y ahora pues tocará ver como lo hace el técnico interino pero pero así a priori yo doy victoria del bucaramanga yo doy victoria del bucaramanga vamos con el pereira río negro águilas y río negro pues jugó bien contra envigado jugó bien y pereira me decepcionó bastante con 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 bucaramanga por lo cual hmm hmm basándome en el pronóstico anterior meramente en el anterior yo creo que le voy a dar la victoria a río negro pero también tirando hacia un empate ojo a esto victoria de río negro o tirar hacia un empate en chico júnior voy acá chico júnior este partido también es muy interesante cierto chico no lo hizo mal contra medellín se defendió bien por eso el marcador fue tan corto a favor de de medellín de los paisas pero júnior y si es que júnior no jugó mal pero es que se vio dominado dominado por el cali absolutamente dominado se vio es que no no pudo hacer nada teo no pudo desarrollar su fútbol borja casi se parte una pata entonces este man este el calviche de la barba fue el que mejor jugó y exigió amores bastante bien y incluso hizo brillar mucho arias el central del cali por lo cual me parece evidente la victoria del júnior me parece evidente la victoria del júnior la equidad 11 caldas la equidad me decepcionó la equidad me decepcionó bastante en su partido contra jaguares yo pensé que iba a ser victoria de la equidad pero terminó siendo que no mientras que el 11 caldas fue muy superior muy superior a atletico nacional fue muy superior lo dominó posesión pases tiros a puerta de todo nacional tuvo efectividad más que nada pero 11 caldas venga es que no va a dejar de ladrar este maricón entonces yo creo que daré victoria de 11 caldas más que nada por esa superioridad que mostró ante nacional fue un resultado injusto para 11 caldas pero me favoreció eso es verdad pero fue un resultado injusto para 11 caldas por lo cual vamos a dar victoria de visitante victoria de 11 caldas pasto jaguares ese también es un partido interesante pasto intentó jugar bien contra millonarios vi el partido entero pasto intentó subir mucho las líneas jugar en velocidad a veces salir a la contra pero es que millonarios sin que le sobrara mucho no lo dejó no lo dejó no le salió bien el juego a pasto por eso terminó como terminó el marcador además pues esos goles ya al final pues extendieron adornaron un poquito el marcador yo hubiera dejado el 2 a 1 el 2 a 1 hubiera sido el marcador ideal pero pasto no fue para nada mucho inferior mientras que jaguares me parece que jugó un gran partido contra la equidad jaguares jugó un gran partido contra la equidad me da mucho miedo esto pero voy a tener que pronosticar un empate un empate entre pasto y jaguares los dos me parece que vienen muy bien y además por el estilo de juego y esto me parece que el empate sería lo más lógico santa fe medellín ojo al encuentro que se nos viene brutal va a ser el encuentro a ver el partido de santa fe contra américa no fue del todo malo jugaron bien intentaron hacer su idea no salieron los goles es de más no se aproximaron mucho al arco fue un partido muy parejo la verdad fue un partido muy parejo yo pensé que iban a poder con santa fe medellín le ganó a chicos sin mayores alarmes sin mayores alarmes es cierto es que está durísimo es que está durísimo denme a ver el jugo de la sabiduría puta madre casi se me riega a ver está durísimo está durísimo de pronosticar este partido pero es que que fregao que fregao esto de hacer pronósticos pues gente quiero ver sus pronósticos abajo a ver si esto es tan sencillo como parece pararse aquí y empezar a hablar vainas yo pensaría que medellín yo pensaría que medellín o empate no veo la victoria del santa fe veo victoria de medellín o veo empate duro nacional américa otro clasicaso de esta apasionante jornada liguera uff está muy duro muy duro américa me gustó lo que vi en el partido contra la santa fe me gustó bastante la verdad no se los voy a negar de nacional no me gustó tanto de nacional no me gustó tanto pero es que nacional es ultra efectivo nacional es ultra efectivo o sea pregúntale a santa fe santa fe le hizo 10 tiros al arco no hizo ningún gol nacional le hizo 2 tiros al arco 2 goles entonces además es que es guimaraes tocaría ver si guimaraes es superior a juan cruz real que para mí lo es pero además por nómina y todo esto es durísimo es durísimo victoria de nacional victoria de nacional la otra vez confié en nacional me salió bien victoria de nacional o empate que puede ser empate pero victoria de nacional principalmente no me parece que américa tenga la efectividad tiene los jugadores y todo esto pero ante tanta efectividad es que es muy duro es muy duro vamos con el último partido que es el deportivo cali alianza petrogera aquí voy a dar clara victoria del deportivo cali clara victoria del deportivo cali yo soy hincha feropiente del deportivo cali y en la fecha pasada no confié en mi equipo es verdad no confié en mi equipo no tuve fe en mi equipo y qué pasó mi equipo marco pérez me regaló dos golazos y vencieron a junior el equipo con la mejor nómina del país entonces tengo que confiar en el deportivo cali tengo que confiar porque el estilo de juego del cali es un estilo dominador es un estilo dominador juega a lo que juega el bayern munich en alemania juega a lo que juega el liverpool de club bueno no tanto pero a lo que juega el manchester city de guardiola juega a dominar los partidos a marear al rival es verdad que no tiene tanta efectividad pero marco pérez ya se destapó marco pérez ya se destapó y si este hombre sigue como va puede ser el goleador del torneo con el equipo que tiene el cali y con las oportunidades que pone fácilmente puede ser marco pérez el goleador del torneo si mantiene este ritmo por lo cual evidente victoria del deportivo calidad de más muchas cosas por hablar arias el central ustedes vieron la barrida que le hizo al calvo la entrada que le hizo al calvo barbudo el que les estoy hablando no recuerdo el apellido perdónenme me falla fue una entrada impresionante una entrada de capo ustedes saben el tamaño de las huevas que tiene que tener el hombre que hace eso solo los profesionales hacen eso los principiantes o van y te hacen el penalti o no se tiran por miedo este cabrón llegó y entró le sacó el balón limpio o sea fue impresionante y el partido en líneas generales ángelo lo hizo muy bien john vázquez que se comió el penalti pero lo hizo espectacular cierto y marco marco que llegó tin tin doblete increíble tengo que dar vencedor al deportivo cali es evidente tendré que traer más seguido jugo a las grabaciones y bueno gente eso fue todo por el día de hoy esos fueron mis pronósticos déjenme abajo en los comentarios que opinan y por favor no se me burlen tanto por haber fallado los pronósticos anteriores es que yo que iba a saber yo que iba a saber que mi equipo le iba a ganar al junior yo que iba a saber que el bucaramanga le iba a ganar al pereira que también venía jugando yo que iba a saber que el jaguares le iba a ganar a la equidad yo que iba a pensar que millonarios le iba a meter 3 a pasto yo que iba a pensar que américa iba a empatar a 0 con santa fe no lo podía imaginar pero bueno ahí tenemos los pronósticos y esperemos que no me vaya tan mal espero sus pronósticos abajo en los comentarios gente muchas gracias por el apoyo que le están dando al canal y nos vemos mañana con la segunda parte del iceberg de call of duty los espero mañana gente adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video.